Yo me llamo Jorge, vengo de Las Palmas de Gran Canaria. Pues el curso la verdad que es muy completo, súper bien, es súper acogedor el sitio y luego lo que es el material es totalmente nuevo. Muy bien, son todos como una familia, se les puede preguntar cualquier cosa. Como una familia desde el personal de limpieza hasta el último trabajador de aquí. Que venga, sin pensárselo, porque es que es una experiencia única, súper bien, aparte sobre todo yo tuve la suerte de tener el piso a 5 metros porque tenía amigos ya que habían venido y me habían hablado muy bien, aparte del abajamiento, profesionalidad.